Gerard Piqué siempre sospechó que Shakira le fue infiel con Maluma. A más de un año de que se anunciara la separación entre Shakira y Gerard Piqué, todo parece apuntar a que la pareja aún tiene muchos baches que superar, ya que supuestamente la originaria de Colombia no fue la blanca palomita que hasta ahora ha dicho que es. Esto luego de que se revelara que el futbolista sospechaba de una infidelidad. Hasta el momento Shakira ha grabado tres temas a dueto con Maluma, así que luego de que los videoclips de las canciones fueran publicadas, sus seguidores no dudaron en mencionar que los originarios de Colombia tenían mucha química, pero no solo el público lo llegó a sospechar, pues Piqué también pensaba lo mismo. Dice el dicho que el tiempo lo cura todo, pero Shakira aún tiene mucho resentimiento en contra de su expareja sentimental, y como ya es una costumbre en días recientes, concedió una entrevista a una popular revista de sociales, en donde declaró que sus hijos están más felices que nunca. Asimismo, la intérprete de Pies Descalzos dijo que se siente muy feliz de haber retomado su carrera artística, ya que durante el tiempo que vivió en Barcelona, solo tenía tiempo para sus hijos y para apoyar la carrera de Piqué, pero ahora que vive en Estados Unidos, puede estar cerca de varios miembros de la industria musical. Como era de esperarse, las declaraciones de Shakira causaron gran polémica entre los seguidores del exfutbolista de Barcelona, por lo que no dudaron en revelar la supuesta infidelidad de la cantante, la cual sucedió entre el 2017 y el 2018. Indiscutiblemente dos de los artistas colombianos más populares del momento son Maluma y Shakira, por lo que nadie les sorprendió cuando en el 2017 decidieron lanzar el tema Chantaje, el cual se posicionó como una de las canciones más escuchadas en las diferentes plataformas digitales. Para seguir generando ganancias con sus colaboraciones, en el 2018 el par de colombianos compusieron el tema Trap, el cual evidentemente comenzó a levantar todo tipo de especulaciones respecto a la relación que existía entre ellos. Y según fuentes cercanas, Piqué llegó hasta el estudio de grabación, en donde se encontraba Shakira con Maluma, para intentar descubrirlos. Sin embargo, Gerard se llevó una gran sorpresa, pues tanto la madre de sus hijos como el intérprete de Felices los Cuatro, se encontraban muy concentrados haciendo nuevas canciones, por lo que a finales del 2018 decidieron volver a hacer una colaboración, la cual sería la última. Tras las continuas escenas de celos por parte de Piqué, Shakira tomó la decisión de dejar las colaboraciones de lado y dedicarse de lleno a la educación de sus hijos. Pero todos sus planes se vinieron abajo cuando descubrió que Gerard tenía varios meses siéndole infiel con Clara Chía. Actualmente Shakira se encuentra de visita en España, en donde además de estar presente en la gala de los Grammys latinos, tendrá que presentarse ante los tribunales para continuar con su juicio por evasión de impuestos, por lo que solo queda esperar para descubrir si la cantante de 46 años hará alguna aparición con Maluma. ¿Y ustedes qué piensan? Los leo en comentarios. Y esto fue Turbo Paparazzi. ¿Quién? Teatro. Gracias.